Puedo sentir la verdad, puedo ver la realidad Sé que es como un reloj, avanzando en reversa Mis días son un espiral, o mejor una vibora Siempre mordiéndose en el mismo lugar Soy un taxidermista, ciego buscando mi mansión Construyendo mis precarios sueños con carne de cañón Mi madre se ha enroscado en una torre de babel Ella crea figuras con la mente, con sus pepas y su mantel Mi padre es un niño, jugando a los dados Me dejó tres cuartos y un baño Y me dijo, quédate adentro Soy un taxidermista, ciego buscando mi mansión Construyendo mis precarios sueños con carne de cañón Mi madre se ha enroscado en una torre de babel Gracias por ver el video Gracias por ver el video.